Pues que tal chicos, bienvenidos a otro capitulillo de la campaña con Killua, super de Shilling, queda muy poquito para que vayamos a la guerra contra Sonda Y estoy pensando que si vamos colonizando tío, y obviamente conquistando todo lo que podamos, se me acaba de morir el mercado otra vez What? Pues que putada tío, en fin me vas a poner a este tío, no me emociona nada tío, 22 de precio, su puta madre Y esta no la puedo subir, porque es Kirguiza ¿Cómo de hecho haces subir a los Kirguizas solo por este tío? Nah, que le den, que le den pero tampoco quiero aguantar a ese tío mucho tiempo Esto es Brunei, Brunei en guerra Oh yes, estoy invadiendo por aquí, bueno más fácil nos lo puedo, bueno no lo sé Más fácil tampoco diría que nos lo ponen, la verdad Este le puedo atacar Oh, pues la verdad es que sí, viene Sonda y Banjar Voy a poner de cubrir gerante aquí a todis Pero no vamos a hacerlo, de momento Vamos a esperar un poco, hacemos la guerra contra... Bueno es que Sonda, a ver que queda de Sonda, porque tiene pinta que se lo va a comer, bueno no No, ahí está la paz Bueno Bueno de todos modos este vendrá, ¿no? Yo puedo hacer así, poner cubrir gerante a este Sulu y Lugu Ahora todo el mundo aquí, ¿te imaginas? Cómo me gustaría pillar esto, eh De todos modos las grandes inversiones de edificios como que ya las hemos hecho En plan, tampoco Aún podríamos haber puesto militares De hecho no estaríamos a tiempo porque no hemos pillado nada Y económicas para más tarde supongo Pero, pfff, qué cojones Un filósofo nivel 2, a mitad de precio Uff Uff Ven a casa Bienvenidísimo Vale, pues sí Este tío al nivel 5 de 1 Y aquí me gustaría poner otro pavo, la verdad Es que este no lo voy a subir ni de coño Pero bueno Vale, febrero Vale, pues estos van a ser Fulanex Y estos de Blamaghan Estos están garantizados, ¿no? No están realmente aliados Es que podríamos forzar, ¿no? A ver, si no atacamos cuando estemos en la guerra con los dos y ya está Pero el poder administrativo es como nuestro gran problema Lo cual podemos medio atajar Si tenemos a este tío siempre aquí Ojalá aguante bastante No sé qué años tendrá 32 Es joven, tío Ojalá aguante un montón Este vamos a echar pronto Este lo podríamos haber subido también, que era baratillo Este lo podríamos haber subido 100% Pero bueno, mira Si estamos ganando 14, tío De administrativo Eventualmente nos pondremos bien 100% A ver, con la 15 ya nos ponemos bien O sea, tampoco estamos tan mal Vale, un mes más Subimos esto Y ya Fula por las ideas Y solamente la rusemos, tío Plan, fact, everything Vale Y aquí Capacidad de gobierno Eficiencia administrativa Eficiencia de desarrollo Y universidades Muy tocho todo, tío Y por cierto Fábricas Dos provincias vecinas Con 15 de desarrollo Comercio mundial No está presente ¿Qué? Ah, coño, que una sea del comercio mundial Nos puede saltar el comercio mundial De hecho, tendría todo el sentido del mundo Que nos saltase a nosotros el comercio mundial ¿Por qué? Porque somos la mayor potencia comercial del mundo Casi 100% En plan, no creo que nadie Tiene más dinero que nosotros Por dinero Por comercio Y probablemente Si que hay algún nodo comercial Más fuerte que este Es posible Es que no sé Si debería cambiarlo A esto, tío Ah, bueno, yo que sé Ah, ojalá no salga, tío Tendría todo el sentido del mundo En plan País Mayor potencia comercial que nosotros Difícil encontrarla, tío Lo que me pregunto Si nos va a hacer falta también esta zona ¿Sabéis? Es que eso puede ser un problema Que no sé en qué momento Se va a ir explorando todo esto Y a Portugal mapas No la vamos a poder comprar Porque somos rivales De hecho, lo único que es así Como medio justificado Sería Portugal justamente O sea que Estoy mirando a ver si se hace algún edificio Interesantillo Cuarteles podemos meter más Realmente estamos bien de manpower ahora Podríamos hacer casas del soldado También A esto no emociona mucho Pero se pueden meter algún mercado Bueno, para no levantarse los indígenas, macho Van a ser nacionalistas de Maki No sé coño es esto En la provincia de Kendal Aquí Los provoco Y estos de Sondane ¿En qué provincia? Sonda creo que es Bueno, aquí claro, obviamente Se pueden provocar también Bueno, estos van a salir por sí solos Vamos a esperarlos Ya acabó la tregua Si no Vamos allá Meto a Kutai Viene Zulu y Lugu Kutai es esto Y Lugu es esto No voy a calentarme de momento ¿Vale? Al que si voy a atacar es a este Vanhar 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 que es este de aquí Pues este se puede conquistar también Me voy a ocupar todo esto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a mover estos 26k aquí Que limpien esto un poco Y pista Me gustaría hacer más fortalezas Ahora que estamos ganando tanta pasta Igual acumulo pasta Y hacemos fortalezas Porque sea más cómodo jugar Más que nada, tío No tenga que estar todo el rato Defendiéndonos De hijos de la madre Hijos de su madre Está convirtiendo Hinduismo Hay que meterse 100% en Filipinas Habría que ir metiéndose Y pronto No sé si hacer alguna invasión O cómo hacerlo exactamente Atacando a Brunei Es como buena idea A ver, con quién más Estamos en guerra A estos de Putai Pues Ahora mando un ejército para allá Vamos a mandar a estos Vale Su bugo autosuficiente Perfecto Flores Vamos ahora para allá Y aquí igual nos ponemos más a lo bestia Tío, es que No quiero pillar colonización Ni de coña En esta partida Pero ni de coña Quiero pillar colonización En esta partida En verdad Me apetece menos mil Vale Tiempo de reparación De barco Reparación barco local Esto es nuevo, ¿no? Hago algunas fortalezas Tío Pero fortaleza Es como tirarse piedras Sobre nuestro tejado Esa es típica cosa que no hago Por ratilla Tío Y luego echaremos en falta Cuando hay alguna guerra importante Si hay alguna guerra importante También me podría preparar para ello Esta guerra ya está ganada ¿No? ¿Qué hago? Fulanex 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 Ahí está la revuelta Ahora mandamos un ejército Que asediemos esto Dale veintinueve, tío Dame paz pesado Voy a sacar otro general, tío Vamos bien de militar Ya le deberíamos estar sacando tradición Aunque no creo que tengamos mucha La verdad Poloso esto, ¿eh, macho? Vamos a dar primero en la paz A ver cuánto nos cuesta El poder administrativo Vale, esto por un lado Y Blamagán Por otro Vale, esto es Es que un expo del administrativo Es que son caras, tío Mientras no tengamos absolutismo y tal Esto es un poco puta mierda, la verdad A ver, Kutai Kutai Fulanex también No tengo diplomáticos que enviar A ver, el de Bahamani Igual podría ir volviéndose, ¿no? Que ya hay toda la campaña Ya no quieren Porque me han ocupado una provincia, ¿o qué? Vale Vale, y aquí me molaría un Fulanex también No sé cómo viable va a ser Vaya infames, ¿eh? Los Killuanos, tío Pues creo que nos deja Guay Nuestro poder administrativo F máxima Ha vivido lo que ha podido Vale F máxima, ¿eh? Nuestro poder administrativo, tío No hay forma No hay forma de mantenerlo A ver, ahora sí vamos a por ideas A ver si podemos pillar alguna, chicos Es que esto es la tónica, al menos Mientras tengamos que unificar toda la zona A ver, cuando tengamos aquí el 50% como natural Sin tener que estar metiendo la flota Podríamos mandar la flota aquí Realmente hasta podríamos hacer flota, ¿no? Y ya vamos Claro, tío Voy a hacer 50 barcos Vamos a hacer 50 barcos, tío Y los mandamos a comerciar aquí a Filipinas Y que vaya convirtiendo lo que pueda, ¿sabéis? Tal, tampoco tiene mucho que hacer O sea, de los cores y tal ¿Qué hago con tanta pasta, tío? Hacemos hogares del soldado Siempre viene bien Los de 3.000 por lo menos Y los de 2.400 también habría que meterlos En verdad Meter los de 2.400 No nos va a dar Demanda portugués de oferta Kilwana Ok Todo lo que sean eventos positivos Pues no me quejo Vale, haremos fortalezas, tío Lo prometo Prometo que vamos a hacer fortalezas En algún momento Vale Seguimos convirtiendo por aquí Realmente esa zona nos da un poco igual O sea, lo importante es esta Lo importante Bueno, este de aquí, perdón Lo importante es esto Y luego esto Y no sé si aquí hay algo más Yo creo que sí, ¿no? Vale Igual luego aquí podríamos hacer algún Nah, bueno Son provincias en las que me falta meter O sea, si es ganado Tela, algo así Bueno, tela no Si es ganado y lana Se pueden meter aquí Historias de estas Yo que sé Ni que sea por tener más manpower Siempre va bien Siempre hay algo en lo que gasta el dinero al final Y es que cuando tenga toda la flota La mandamos aquí A Filipinas Y que empieza a convertir Realmente esto de que religiones Que aquí no hay nada de Sunni Te espero que no haya que meterse aquí como muy fuerte Te han elegido entre prestigio y legitimidad Que me parece como muy absurdo Obviamente legitimidad O sea, obviamente prestigio Es como estúpido, tío Vale, estos los vamos a mandar a Filipinas Y estos también A ver si lo conseguimos pillar Además son barcos modernos O sea, 3.000 ducados A la inflación la vamos a bajar No es muy bueno Pero yo que sé Podría ser peor Voy a poner a este Que tampoco es muy allá Ya que está en memoria cambiarlo La verdad Menos todo se disturbió nacional Es muy la polla Bien, ya hemos completado otra misión Vale A ver Timor Oriental 100% nos metemos aquí Y voy a mandar No, voy a mandar a estos Porque estos creo que no han terminado Así que han terminado Vale, y el de flores lo voy a quitar Y vamos a empezar a entrar aquí De hecho, tú vente aquí Y esto lo vamos a traer aquí Creo que he movido dos flotas Fuck Igual es liado eso No, tampoco es grave Vale, aquí esto lo vamos a pillar 100% Ganamos muchísimos puntos administrativos Tío En plan, tenemos que estar bien 100% Aumentada la influencia en la fe suni De puta madre, tío ¿Y estos son sunis? Sí No, este no es O sea, que a esta gente hay que convertirlo igualmente Voy a haciéndole reclamaciones Realmente aquí lo que rentaría es Troyo Meter una guerra en algún sitio Meter a todo el mundo de cubiligerante Y darnos de leches Voy a poner a este Me da un poco de rabia Pero bueno Vale, hay flores que vaya a su ritmo Sin prisa Vale, a ver Vamos a intentar colonizar todo el mundo descubierto A ver, también me podría haber metido aquí, ¿no? Podría yo pillar alguna de estas Y así empezábamos ya a meternos en Filipinas O sea, tampoco lo quiero dejar por el final Porque si luego al final tenemos que estar esperando a que se convierta solo esto Va a ser un poco duro Y aparte aquí nos da más reducción de la inflación O sea, vamos a ir volando Vale, voy a meter todo a Molucas A ver cuántas llevamos 29103 29103 Las que vamos metiendo como colonias Es que esta es la típica que nos pueden quitar perfectamente, tío Las que vamos metiendo como colonias Pasan a ser automáticamente nuestra religión Si no me equivoco Y eso está muy bien Vale, esto es de Boney Vamos a empezar a hacer reclamaciones Y aquí también Son como los importantes Realmente Siak Es el último sitio que tenemos ya Bueno, tenemos ¿Cómo? Esto no es lo mío, ¿no? ¿O sí? Ya solo nos quedan reclamaciones aquí En la zona de Siak Que lo conquistaremos entero, obviamente Pero digo que siendo que solo nos quedan ahí reclamaciones Pues lo conquistaremos, ¿no? O sea, no hay mucha más, tío Voy a pillar esto por la innovación Vale Tengo más la forzada ya, por cierto Vale Muy bueno eso, tío Me da miedo El que se nos quede alguna provincia Que no podamos alcanzar Y se meta aquí cualquier puta mierda Jefe de espionaje a mitad de precio Es este, ¿verdad? Vaya, siak Estaba conspirando contra nosotros Está aliado con Lunei, Koto y Bone Pues estos los podemos meter de cobeligerantes Y aprovechamos para explorarnos con ellos El tema es lo que digo, ¿eh? Que meternos O sea, seguir expandiéndonos en este plan Ahora, lo importante es Filipinas Estamos al 49 Fuck, tío No sé poder llegar ya No sé si nos dejará convertir algo Ahora veremos Ahora veremos si nos deja convertir algo O no Yo que sé que todo esto lo quiero unificar Y aparte aquí tendremos el monopole Por el clavo que son provincias de la hostia Vale Vale, ¿cuántas provincias convierte? Once provincias En principio todas las que estén En propiedad de alguien ¿No? O sea, tengo que ir a conquistar a toda esta gente Y esto es igual O sea, tenemos Es que tenemos cierta prisa por conquistar a todo el mundo A ver, sobre todo eso Pillar las provincias que están sin colonizar Y esta es la que más miedo me da, macho Qué rabia me da, macho A ver, si pronto hay alguna oleada de descubrimientos o algo, tío Ver australia sería guapo también Por terminar el árbol de misiones Este le podemos pegar ya Bien, nos ha salido el comercio mundial Lo sabía, tío Es que nos tenía que salir a nosotros ¿Dónde ha salido? En el cabo, ¿no? Claro De puta madre, tío De putísima madre Cómo me alebro, macho Cómo me alebro Y aquí pillamos Podríamos pillar absolutismo Pero es que no sé si este país pilla absolutismo Ni siquiera existe, tío ¿No reformamos? Nah Voy a pillar la política gratis Ya no cambiaremos en el futuro si es, ¿no? Y aquí, bueno, pues Paciencia Esperar a que vaya apareciendo Ya lo pillaremos Vale, tengo mucho Poder diplomático Lo que podemos hacer Es desarrollar provincias De marfil Esta, ¿no? Y esa sí que la vamos a desarrollar También podría tomármelo Como más tryhard, ¿no? Intentar desarrollar alguna Que estuviera realmente útil Claro, o sea Yo entiendo que lo que no sea convertir A esta religión Mira, por ejemplo Aquí está convirtiendo esto ¿Esto de quién coño es? Jadramut Está colonizando Jadramut, tío Este está como por la península La vida Y esto no lo está convirtiendo Que yo que sé, ¿sabes? Mientras sean musulmanes Supongo que no pasa nada Nos ayuda O sea, realmente Convertir todas las Molucas Indonesia Esto implica que esté convertido No, no que lo haya convertido yo Necesariamente Entiendo Mira, menos que esté construcción Para lo que hagamos Pero bueno Que vamos a seguir invadiendo al personal A ver, por ejemplo Esta zona realmente da igual Si nos ponemos en plan exquisitos Estamos convirtiendo En tres a la vez Esto se tiene que acabar convirtiendo Seguro Esto también Bueno, esto es cuestión De que se acabe la colonia Si no me equivoco Vale Y todas estas Un poco igual La verdad Entonces ¿Qué me debería preocupar? Me deberían preocupar Estos países de aquí ¿No? Al fin y al cabo El tema es que no puedo llegar Hasta ellos Y creo que la forma De llegar hasta ellos Sería con la invasión de Brune Y quitarle esta provincia Por ejemplo Y ahora la idea Que ir conquistando Todas las Filipinas Creo que es un poco la idea Es Una de estabilidad Y 30% 20% de moral O prestigio Prestigio podría cargarme El heredero Presta Ok Vale Esto era el Debone A ver Va a ser Continuamente F Por nuestro poder Administrativo Pero es que es lo que hay Chicos Voy a meter Por la más cara Que haya Si entro que cabe Reducimos el coste Que tenga Y en Brunei Pues un poco Igual me da La verdad No son muy caras Al menos De primeras Lo cual está bien Vale Entonces si Kirin Va a ir a Brunei Zulu Vienen todos Realmente Y Tidor Es que podemos conquistar Muchísimo Tío Y Sinbadasiak Vamos a ir dándoles Entonces ¿No? Y conquistamos Lo que buenamente Podamos Conquistar Tidor Y por ahí Lo veo muy bien La verdad Me da igual Invader a uno Que a otro No Absoluto No lo ponemos Entonces Viene Siak También Es que me da un poco De chapa Quiero decir Para invadir Siak Siak Lo invadimos En el 606 ¿No? Es que ahora Si empezase la era Del absolutismo Que no debería quedar mucho Deberíamos poder conquistar más Somos imperio Pobres Unión cultural africana Let's go Para los congoleños Para los congoleños No los pillamos Están ahí Dejados de la mano De Dios Los pobres desgraciados Tengo diplomática Si me diera más velocidad De colón O algo Pero Me da eficiencia comercial Vamos a pillarlo Total Vamos bien Y podemos hacer Por cierto Podemos hacer Almacenes comerciales Voy a hacerlo En los caden 6 Por ejemplo Ah Incluso podemos Terminarlos A ver En Banju Justo aquí Se revelan Tío Haciendo secretos Al lado Y se revelan Aquí Bueno Tío Ahora es esto La vamos a conquistar También Vale Alguna más Aquí Vamos allá Y si ataco A estos Si aquí viene siempre Tío Pero se acabó La tregua Vamos a hacerlo así Vale Entonces Objetivo prioritario Vale Estos los vamos a mandar A Bone Con estos Vamos a echar A Brunei De la guerra A Brunei La idea es Quitarle Un caminito así Hasta aquí Sobre todo Quitarle Mangadinao Para entrar en Filipinas Es un poco El objetivo prioritario Que tenemos Vale Y que más Tenemos que hacer Tenemos que invadir Tidore Que ahora lo haremos Ahora mandaremos Para ahí un ejército Wow Me atacan aquí Con 14k Que putada Bueno Esos están muertos Un poco F Vale Vale O ganan Ay le podría haber puesto Un general Igual habrían ganado Tío O no he contado Para nada Que podrían ganar Tío Han ganado Tío Vaya locos Estos 6.000 hombres Vaya héroes Vale Y estos 13k ¿Vais a caer un general más? Vaya mierda Tío Vamos a mandarlos Aquí a Tidore Vale La idea Es echar a Brunei A ver Si y no O sea Tampoco hay que evitar Muchísimo Pero sobre todo Me gustaría full anexionar A Siak En esta guerra Y quitarnoslo de encima Sobre sería lo suyo Pero he puesto aquí Algún general también Si tampoco me han sido Generales con asedio Macho Un poco un lucky Tío A ver si Queremos explorar Un poquito más esto En principio Nos faltan Algunas islas Por ver Flores Está terminado Perfecto Vale Y aquí de momento No me puedo meter más Vale Voy a quitar El de Timor Y vamos a mandarlo Aquí a pose Por ejemplo Esto habría que terminar Medio rápido también O a Filipinas Es que nos quedan Bastantes islas todavía Esto es un poco rollo Pero no sé Son importantes ¿Y esto qué es? Ternate Cierto Vale Acá hay Brunei Me das No me va a dar paz todavía Y de hecho Tienen bastante peña Mira El rey es decente Vamos a pelear Vamos a pelear Liberamos provincias Ocupamos lo que podamos Y ahora Estos en cuanto Los vayamos echando Mandamos tropas También a ayudar A Brunei No debería pillar esto Ni de coña Pero bueno Lo voy a hacer No de hecho No debería haberlo pillado Ni de coña Pero bueno Lo hacemos Lo hacemos Porque podemos Y puedo pillar La institución Chicos ¿Qué me da? Otro comerciante Another one Que locura Puedo meterme En Japón Si quiero No sé Aquí Por recaudar No es que Recaudar aquí No nos va a servir De nada Ey se me ha ido El comerciante Por un momento Lo hemos visto Fundar la compañía De indias 200 ducados Y otro comerciante Es el final de la partida Y dos comerciantes Ahora Vale pues aquí Que transfieran Y no sé Donde meter Otro más No diréis Trax el mercader Tal Pero es que Que haces con él ¿Sabes? Que transfiero Yo que sé ¿Sabes? Por meterlo En algún sitio No es normal Que tengan Tantos Sabéis En plan O menos Que este consejero Vale No me quieres dar paz Ok Comprendo Vamos a venir aquí A ver si Estos atraviesan Me ha dado rabia Esta islita Como se meta Y Portugal Alguna mierda Tío Es que verás Tío Lo estoy viendo Tan claro Que va a suceder Vale Venid corriendo Por este ejército Por favor Joder Me tendría que Recargar el agua Entre capítulo Y capítulo Aquí les tengo que pillar Vale Debería ser una paliza Debería ser una paliza Tú me das paz Tío Adquiero esto Tampoco me quiero pasar Mucho Justo con esto Podría dar Hasta blanca ¿No? Pero bueno Vamos a pillarle algo Todo es propagar En Pekín What? ¿Cómo pillo el 60% De la conversión De Pekín Tío Voy a darle Vale Estoy convirtiendo Provincias Que no son Que son confucianas O no sé qué Está bien eso Aquí me follan ¿No? Bueno Me han hundido Unos barcos Pues crearemos Más No pasa nada Embargo Incorrecto En Portugal No tengo Diplomáticos Vale Y esto Por cierto Core Y a la región Comercial Vale Estos Aquí hacen falta 6.000 Pues los voy a dejar Y aquí hacen falta 6.000 Dejo este ejército aquí ¿Con cuántas colonias estamos? Podríamos hacer Alguna colonia más Ya se aprovechamos Un poco este ejército Vale Brunei va a ser Un dolor de huevos Hay una batalla en curso O sea que no nos va a dar Nada Nos da paz Cote 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 Coño Cote Tío No sé Pero está full Ocupado Oh Cote Ya veo Lo avasallamos Coño Hace este pavo Aquí ¿Qué hago con esto? Le doy cosas a Bihau Ah no creo Le puedo dar muchas Seguramente Estas tres Ya sé a pasarse Voy a darle esto Me han petado Las flotas comerciales Eso es putado Puto Brunei Su flota Yo también podría estar Patrullando y tal Bueno haremos más flota Pero un poco de rap Igualmente Ahora este Si que lo mandaremos Para allí Y si hago otro ejército Aquí me están ocupando A full Saco un ejército Maddox Que se van encargando Un poco de esto Este me parece Más asequible Vale Me pregunto Si podré capturar Esta provincia Que es lo que quiero No Vale Pero no hay como Ninguna excusa Así fuerte Si Ya nos cuesta Todo esto Tío Nada Solo pillaremos Estas dos En esta guerra Vaya heavy ¿No? Aquí me están bloqueando ¿Dónde está mi flota? Vale 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 eso Asediamos Palembang Y este está a punto De caer también Que era Tidore Tidore es súper buena Provincia esta Si no me equivoco Me sorprende Me sorprende Es que la idea Tenga como tan poco dinero Cuando no se ha expandido Nunca En plan Para mí como que no tiene Mucho sentido En plan No sé No sé cómo lo hacen Para no Para tener tan poco dinero ¿Me explico? Vale Y estos Pues los podríamos Traer a algún sitio Voy a liberar Todo esto De vuelta en passer Ahora los limpiamos Son garras un poco horribles En esta zona Tío Entre que es parte naval Y mucha ia Es un poco horrible Tío La verdad Pero bueno Conforme nos vayamos Cargando estos países Pues más sencillo será F un día más Por nuestro poder Administrativo Chicos Y luego Para parar Los rebeldes Va a ser gracioso Ya veréis Tío Ojalá oye una oleada De descubrimientos O algo pronto Vale Ya me dan esta paz Cuando tenga algún diplomático Voy a ir haciendo Que vuelvan Solo quiero estas dos provincias Un poco así Las provincias de costa Y tal Ya nos iremos comiendo A Brunei más tarde Tampoco es prioritario Vale Y con esto Ya empezamos a meter Provincias aquí Salvo que tenía Muchas ganas Carísimo Carísimo eh Todo tío Cultivar clavo En Zanzibar A partir de ahora Se producirá clavo En Zanzibar What? Del tirón eh Como es posible Que guapo esto ¿No? Flipas Tío Lo puedo debear Esto a muerte Vamos a hacerlo Voy a esperarme Voy a esperarme Porque tenemos que terminar Las ideas de Eh ¿Cómo se llaman? Tengo que terminar Las ideas Eh Económicas Que va a ser Mucho más barato Desarrollar Vale Y si acabas Le daremos Dula también Vale Tengo que Quitar El embargo Sobre Portugal Porque ya no debe ser Rival O alguna movida Oh 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 Vamos a revocar Embargo A Yutia Molaría Azurrarle también Molaría Azurrar a mucha gente Curiosamente Vale Voy a dividir esto Vale En cuanto caiga La capital Ya debería estar ¿No? Un almirante Molaría poner también Vamos bien con esto Voy a poner un almirante Ya si echamos aquí un cable Que si hubiera bloqueado antes Pues no nos habrían jodido ¿No? Como siempre Pero bueno No worries Vale Eso Mientras no veamos Ninguna europea Así a vizor Estamos bien Los manchus Están fuertes Tío Que guapo Estamos convirtiendo Al musulmán A la fe musulmana De aquí estamos Convirtiendo También Claro Pero es que lo que digo Que da igual Que les convirtamos Y luego van a volver A su religión original Realmente aquí Realmente aquí nos falta Matar a este En plan importante Y a este de aquí De Ternate Y luego a todos Los del norte Ahora nos vuelve a poner De arriba El mocho Vale Esto puede ser Fulanex Va a ser complicado Imagino ¿No? Vale Un mercader Nivel 2 Esto es Fulanex Y esta provincia A ver No me paso De sobreextensión Lo cual me parece Motivo de celebración Aquí no sé Cómo cojones No tenemos El 100% Del poder comercial La verdad Eso tampoco Tiene mucho Mucho sense Voy a esperar Que baje el hastío bélico Voy a esperar Que baje el hastío bélico El hastío ¿Y cómo vamos? 36 de 103 Son muchas O sea Todas las que Están por colonizarse Se tienen que convertir Y si el gobierno Es de otra religión Es F absoluta No es más fácil Hacer esto Bueno a ver Los centros religiosos Van a estar funcionando Eso Es motivo De tranquilidad Vale A ver Este país De aquí ¿Qué le pasa? Garantizado por Boney Perfecto Justo lo que necesitábamos Una excusa Para ir a por ellos Realmente Podríamos incluso No Darle blanca A Boney Y luego meterle guerra En plan De estas que se hacen En 5 años ¿Sabéis? Es como buena opción Siempre Esto es ternate Tío Está bastante Ah si empecé a colonizar Pues no me gusta Que me colonices Vale Seguimos soñando Con tener Poder administrativo Necesitamos el absurdismo Como ya ¿No? Quizás es que vamos muy rápido En esta partida Pero bueno Tampoco me parece mal Tú de expansión agresiva Como que no te caería muy bien ¿Solo 6? ¿Solo me mete menos 6 Por expansión agresiva? Wow Vale Y en Butual Me molaría también Empezar a hacer aquí Una reclamación o algo Me hace menos 56 Por expansión agresiva Me parece como que tiene más Más carácter Más Más sentido ¿No? Podríamos Ojo Es que zanciona Hay que desarrollarlo Voy a meterle unos toques De esto Que le quiero meter Poder diplomático Muerte ¿Cuánto ganamos? 136 Teniendo en cuenta Que estamos con varias colonias Con osqueros caros Y tal Bastantes Con osqueros caros A ver Que no sé Para pillar Alguna idea ¿Portugueses por ahí? Jadramud Está saco Tío Jadramud En concreto Como que no me importa Mucho tío Porque al fin y al cabo Es musulmán Y no se echa un cable De alguna manera A ver ¿Cómo van las colonias? Solo estoy con dos Tío Vamos a ponernos Con todas estas De golpe ¿Qué os parece? ¿Abandono? Ah Tengo un colono Sin hacer nada Vale Vale Esto lo voy a retirar Y vamos a mandar Aquí Vamos a estar Con toda esta Isla de golpe Vale Y voy a sacar Estos dos están Sin hacer nada ¿No? Ahí tengo que hacer Barcos comerciales Cierto El malacá Me ha dicho 36 de beneficio Tío Por comerciar ahí What? Espérate 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 Más 40 de beneficio No puede ser ¿No? Vale Este que se ve Aquí agorontado Y nos va a faltar Un ejército Para menave Y con esto Tendríamos Esta isla Asegurada Y nos quedan Estas islitas Pequeñas Y Madre Ternate Por supuesto Y todo Filipinas Pero bueno Filipinas Estamos entrando De alguna manera Esto se ha convertido Pero este país Bueno se ha hecho Musulmán Yo que sé Pero este está Muy a huevo No sé qué priorizar A ver Hay que colonizarlo Todo al fin y al cabo Este llega ya Hay que me paso Militar Vale ¿Puedo subir Legitimidad? No puedo subir Legitimidad No me rendan Mucho estos En verdad No quiero perder 100 de administrativo Ni de coña Vamos Vale Vale Y este esfuerzo Brutal De colonias La idea Es que no sea Es que sea algo puntual La verdad Tampoco nos queda Tantísimo de conquista Realmente Nos quedan Estos dos de aquí Ternate Y Filipinas No es tanto Tío Vale Menos intereses Tendría que hay algo De autonomía mínima Estaría algo guapo Esto me da igual La verdad Vale Vale Ya podríamos hacer Reclamaciones por aquí Si queremos Vale Voy a traer aquí A los ejércitos Realmente ganábamos Tanta pasta aquí 46 Yo creo que no cambia Mucho en verdad Podríamos hacer Más barcos comerciales Realmente De hecho Vamos a intentar Ponernos en el límite Ole Pastuca Vale Y ya iremos Colocando los barcos Comerciales Por donde podamos Luego para las guerras Y tal Seré un poco Rollos Supongo Pero bueno Vale Y aquí a ver Si podemos meter Un full anex Ambas Ambas provincias Esto va bien Esto va bien Lo que pasa es Solo universidad Habría que pillarla Ya que nos quedan Solo tres ideas No da la vida Para tanto Pero este hay que conquistarlo Boniternate Mabindanao Manila Tondo Esto sería meternos En garra Contra todos los de O sea Literalmente Meternos en garra Contra todas las filipinas Podríamos hacerlo Y hacer que hice un vasallo Y darle todo Es que tampoco Me convence mucho Tío Podríamos integrar a Bijo Venga Aunque tarde la puta vida Tío Vamos a empezar a integrarlo Algún día Sería guapo Teniendo Aunque nos da un poco Igual realmente A ver No me quiero calentar Mucho Entonces Vamos a mirar Esta guerra Pero en plan Bien A ver Ternate le quiero llamar De coberigerante Y meterle Fulanex Y viene Bonnie Magandinao Bueno Vamos a reventar Esto Y luego vamos viendo No tengo diplomáticos Que enviar Cierto Este es el que tendría Que haber quitado Realmente El tiempo de viaje Flipas Flipas con el tiempo de viaje Hay que tener muchísimo cuidado Y esto va a ser 5 cada mes Igual es Nada es liado esto No voy a hacerlo Nada No vamos a integrar Tampoco nos aporta nada A un base Yo que tenemos Bien puede estar Toda provincia En el no de comercio Que sea de la fe Suni Pues sí La verdad es que sí Eso me gusta Aunque eso No se va a hacer A tiempo Ni de coño Vale Al menos se está haciendo Tío Yo que sé Menos de una piedra A eternate No habíamos dicho Vale Eternate Quiero mandar Un ejército A eternate Ah coño Tengo aquí Los mercenarios Esto explica Bastantes cosas En plan Explica Porque estaba Ganando menos pasta Y aquí Hay que invadir Este país De aquí De Mabling Danau Vale Tienes muchísima pasta Tío A ver Y cuando Y cuando Este todo hecho O sea Cuando este Toda la zona Unificada No tendremos Problemas De gente Haciéndonos Movidas Extrañas No hay batalla No Llegamos Directamente En plan No tendremos Desembarcos Randoms Y movidas De esas Cocal Ha caído Vale Pues vamos a mandar Este ejército Aquí Oh Tres de mercantilismo De puta madre ¿Cuánto tenemos? 87 Es poco Tío Pero bueno Aunque la campaña Por delante Quedan 200 años Y Ceram ¿Qué hacemos? Está creciendo A 100 A ver si ya Bueno va a seguir A alguno de estos A Dramut Seguro Tío Joder Vaya pedazo de rey Lo están invadiendo Pues Lo está invadiendo El otomano Igual sobrevive Menade Ah mierda Aquí no habíamos Mandado nada Casi esto Era un ejército Normal Vale Vale No sé Si tendré Que ocupar Ceram La verdad Y aquí A ver cuánto Le podemos quitar Es que ojalá Poderle meter Fullanex La verdad Vale Vamos a seguir Presionando por esto Vamos a intentar Terminarlas Aunque esto Nos va a costar Muchísimo poder Administrativo Y cuando Antes vayan Terminando las colonias Pues mejor Le mando el colono ¿Verdad? Si Vale La era Termina pronto Por fin Tío En dos meses Aunque Para lo que nos quede Conquistar Tanto nos va a dar Pero bueno A Hadramut En cualquier caso Le podemos atacar Si hace falta Vale A bueno Le puedo dar Padiano Me puedo meter Fullanex Cuando la guerra Está al 100% Deja pedir más Creo Ahora hay absolutismo 5 Vale Pues podríamos cambiar La reforma de gobierno Vale Tendría que Habla puesto Lo que se podía hacer Era bajar Autonomía Para ganar Absolutismo Y darle A esto A reforzar Gobierno Ahora tengo algo De absolutismo Quizá ahora nos deja Dar el 100% Sería brutal No De hecho Me deja pedir Incluso menos Wow Vale Pues no sé A ver Le damos así Tío Que se le va a hacer Pillamos lo que nos dejen Vale Eso sí que nos tiene que dejar No me jodas Vale Hay pretendientes No esto que son rebeldes Este se ha convertido Al Sunni Esto nos interesaría Defenderlo Si le pido acceso A Manila Le puedo defender Es que nos interesa Mucho Que no ganen A esos rebeldes Vale Pues hay que esperar A que esto nos deje Y este que se va viniendo Aquí Amabindama Que lo vamos a conquistar También Igual no se ha fallado Incluso Vale Compañía comercial Curiosamente está dentro Vale No nos falta dar paz A Ternate Que aún no quiere Pues nada de esperar A ver Le puedo petar Por aquí Yo que sé A ver Cuánto nos va a costar La broma Bueno El poder administrativo Que tenemos Básicamente Sí, sí, sí Quiero colonizar Colonizar mucho Vale Esto lo ganamos Venga Venga bien Dinero Que aunque no sea mucho Pues yo que sé Oye, podría ser Alguna maravilla De las que tengamos Ni que sea por Sabéis Que estamos muy forrados De algo servirá Pero yo estoy aquí Por ejemplo Si nos da Poder comercial Realmente O sea Poder Fuerte misionero Puede estar muy pepina Vale Está todo metido A ver Tendría que dar pestaña Grandes proyectos Voy a mirarlo en el mapa A ver cuáles tenemos Aquí tenemos varios A ver Este de aquí Este no lo podría subir Este no lo podemos subir Este Eh Tampoco Y este tampoco Este aquí sí Vamos a darle Estos son de vieja Aquí nada tampoco Aquí tenemos el de Kilwa Que no lo hemos subido Al máximo Y está bien Así que vamos a darle Y aquí la ciudad De Kami Menos coste tecnológico Y menos coste Inventar reclamaciones Pues vamos a hacerlo También ¿Por qué no? Podríamos emplear pasta En los monumentos Si queremos Pero bueno En el momento Que se vayan haciendo Si nos vemos muy sobrados Ya nos dejamos la pasta En acelerarlos Creo que eso No nos vemos mal ¿No? Cañón de cuero A ver cómo vamos Con el logro 42 Así que hay provincias Que no vemos O sea Lo único que me está rayando De verdad Que es eso tío Que hay provincias Que no vemos Vale Todo esto va a haber Que invadirlo Alternate ha desaparecido Aquí quedan estos Hadramud y Brunei Pero ya sea Nuestro caso Es Beli Para ir contra Hadramud Y quitarle todo esto Realmente a Hadramud Le podríamos atacar Incluso ya Si queremos Seguramente Pero vienen Los mamelucos Que los mamelucos Están en la mierda Los mamelucos De hecho Serían muy buen Vasallo Curiosamente Yo no tenía por aquí Un ejército mercenario O algo A ver Tú vete Podríamos hacernos Con el poder En Bujarat Seguramente Y pasaría Más comercio Vale Esto debería bastar Vale Y este Amolucas Por ejemplo Hanzo No es nuestro Vengala Tampoco es nuestro Y las Amolucas Luego así nos pasará Que nos pierdan Desprevenidos Algún ejército Lo que sea Vale Pues tenemos excusa Para ir contra Hadramut Si queremos Vale Ahora lo que me molaría Es entrar Más Profundamente En Filipinas Reinvadiendo A toda esta gente Butuan Teníamos Red de espionaje Se nos habría ido A la puta ¿No? Si Y aquí también Deberíamos poder Estamos ya bastante Dentro O sea que Es cuestión de De ir dándole Vale Estamos haciendo Todos los cores Ah No nos queda Tanto De expandirnos Así Ya cuestiona Un poco Quizá De subir El absolutismo Tampoco Eso sí Podemos Podríamos hacer También El límite De fuerzas Está costando Mucho Tienes que Tengo aquí Un efe De mercenarios ¿No? ¿Dónde está? Voy a quitarlo Vale Vamos a hacer los claims De momento Y puedo pillar esto Y me daría Cuatro innovación Vamos a hacerlo Ceram terminado Perfecto Ah Ceram era esta Ah claro Hay que convertirla Bueno Espérate Bueno es del nodo Debería convertirse Eso Está ahora con otras cosas No lo está convirtiendo En otras provincias O sea Esto al tiempo ¿No? También es que lo estamos Haciendo de esta manera Si no lo metiéramos En compañías comerciales Entiendo que Podríamos Simplemente Pues Ir convirtiéndolas Nosotros La mano No bueno Igual luego hay resistencias Y tal Que yo que sé Es un poco rollo ¿Sabéis? Voy a hacer más barcos Comerciales Hemos tomado Ujara Me haría bastante ilusión Cuarenta y siete Cuarenta y siete Puedo mandar más barcos Vamos a hacer más barcos Es que algunos Nos los habrán petado En la guerra Estoy bastante seguro De que algunos Han desaparecido En la guerra A ver No es que eso Bueno y colonizar a saco ¿No? Desde luego Coman las colonias Bastante lentas Imagino Efectivamente Bueno pero no van mal No van mal tampoco Vale Después de pillar esto Voy a pillar el administrativo Después de pillar todo esto No sé si terminar rollo Por esta zona de aquí O meternos en Filipinas Quizá Filipinas Es como más atractivo Para mamelucos Y toda esta patulea ¿No? Infame de hinder Vamos a meter también aquí Un arroz de espionaje Inflación ¿Qué tal vamos? Seis Pero cae rápido Bueno Podría caer más rápido La verdad Mil ducados Venga Los pagamos Puedo pagarlos Juego Puedo pagarlos Vale que voy a intentar Tener ambas reclamaciones Y aquí Ambas reclamaciones También Vamos a intentar Declarar guerra Que tengamos reclamaciones En todas partes Para intentar ahorrar El máximo de Poder Administrativo Es que entre que queremos Terminar las ideas Que nos faltan dos solo Entre que queremos Subir la tecnología Y hacer cores Pues flipas El poder administrativo La cantidad que hace falta Como para que encima Te lo quieran quitar con eventos Esos cerdos Y Brunei se va a quedar un poco Para el final Yo creo Ahora si invadimos a Cote O alguno de estos Y vienen Pues nos pegamos con ellos ¿No? Pero que tampoco Es que es una zona De más incómoda De invadir Que flipas Venga Agujarat Y luego Igual nos vamos Así A hacernos con el Con el poder Vale Se ha terminado Si no me equivoco ¿Cuál se ha terminado? Ni zorra Se ha terminado Alguna Una se ha terminado Entonces Igual acabamos Con esto Que Aquí nos faltan dos Realmente No es tanto Tío Ojalá haya una oleada De descubrimientos Pronto macho No quiero pillármela Oh se ha descubierto Timor Vale 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 Eh Retirar Esta hay que pillarla Ya Pero vamos Súper rápido ¿Hai hecho galeras? Dime que no he hecho Dime que no he hecho 200 galeras Mierda He hecho 25.000 galeras Bueno Vamos a juntarlas Y mira Tenemos Barcos de transporte Chicos Vaya cagada Vaya cagada En fin Eh Vale Voy a sacar aquí Un pequeño ajertito Vale Pose Perfecto Vale Eh 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 ¿Cuál era la otra? Aquí Vale Pues Vosotros Veníos aquí Vale Timor es nuestro Timor es nuestro Está súper guay Tío Está controlado Bueno Así tenemos Otra frutilla De transporte Chicos Y puedo pillar Otra idea Creo que lo voy a hacer Así solo nos quedan dos Ya solo nos quedan dos Solo nos queda una más Y menos 20% De costo de desarrollo Igual Muevo la capital A la que nos salió El clavo Y la desarrollo Con un cerdo ¿Qué? Puede estar guapo Eso Vale Y vosotros Veníos aquí No se marcan con este Vale El evento de la gripe Es una mierda Pero es que no me ha que Dejar puntos administrativos Gano menos ahora Ah Por la proyección de poder Vale Voy a insultar a algún rival A Francia Castilla y Portugal Castilla debe estar muy mal Nada No puede estar tan mal Vale Voy a terminar esto Reclamación Vale Las tenemos todas Vale Y esto Creo que le faltaría Un poco ¿No? Ahora les insulto O les embargo Lo que sea Vale Vale Esto está también Dios mío La distancia de viaje Flipas Lo que tardan Los colonos Vale Está controlado esto Vale Esto está controlado también Termina la tregua Con Brunei Creo Creo Que van a convertir Siete provincias Convierte eso Lo que digo Convierte las que Son de algún país Y tal Las que están sin colonizar No las convierte Los otomones nos han puesto de rivales Por cierto Me he dado cuenta Vamos a insultar a Francia Y vamos a embargar a Portugal Y embargamos a Castilla también Y a Francia Ahí está embargado Francia Vale Pues venga Se está vigilado A ver como las potencias de Europa Conspiran nuestra contra Va a ser un poco F Pero bueno Lo importante ahora es colonizar Colonizar e invadir Filipinas Ahí están cerca de terminar ¿No? De hecho ya hay varias que han terminado Vale Pues voy a quitar A este de aquí Y lo mandamos Aquí Vaya se nos queda Filipinas Bueno Y toda esta zona Uy ¿Habrá que invadir Hadramud O no habrá que invadir Hadramud Tío 47 de 103 ¿Eh? Seguramente habrá que invadir Hadramud Nah Igual no hace falta Pero es que yo que sé Bueno Esto se está convirtiendo Está al final Que la salvamos ¿Os acordáis? Ah no Fue Manila La tonta Hay que conquistarlo entero Está gordo además Está bastante fuerte Son provincias Que sean también nuestras Propagar en Gujarat Venga Yo no sé cuánto Hemos ya Eh Convertido aquí Tío En general Rollo este Este por ejemplo Ya convirtiéndose un montón de tiempo Quiero decir Igual Si hubiéramos forzado la conversión A Bija y a Nagar ¿Sabéis? Igual de forzarle la conversión A Bija y a Nagar Pues Sería ya muy Suni ¿No? Pero También es que para que nos vamos a llevar mal Con ellos A ver Cuando acaben estas Empezamos a meter en Filipinas También Tío Ojalá se nos descubra esto Tío Antes de que llegue Portugal Estoy teniendo bastante suerte Igualmente yo creo De que no haya venido Portugal Al menos de momento Bueno Vamos a acabar las ideas Eh Las ideas económicas Y ya otra cosa mariposa Y el absolutismo Habrá que ir subiéndolo Claro Esto es ir quitando también Privilegios Estos también son bonus Con los gremios mercantiles No vamos a poder lidiar En la vida Ya os lo digo yo Ay Claro Había dado el edicto este de FUC De tolerancia Igual lo vuelvo a dar Vamos a dar este Ar 29 Y ahora es cuestión De ir subiéndolo Bajamos la autonomía En algún sitio Bajamos la autonomía Tampoco puedo Es que no he conquistado Nada realmente Vale Gorota lo ha terminado Vale Este rey Uff No se yo Vale Vamos aquí Por ejemplo O aquí Vamos a Tatai Mejor Vamos a Tatai Voy a quitar A este de aquí Y nos metemos aquí Vale A ver si dejamos Esta zona tranquila Tío Ya soquean Estas dos colonias Vale Perfecto Y eso 47 703 Vaya mierdón De heredero Lo puedo matar ya Por dios Nos merecemos Un heredero bueno Nos lo merecemos Eso es que El tema es que Quedan como muchas Provincias animistas ¿Sabéis? Río que esto Va a tardar bastante En convertirse Vale El pendiente de producción Y menos coste de desarrollo Y podemos meter aquí Más asistencia comercial Y el pendiente de producción Podría meter más Impuestos nacionales Pero como tenemos un malus y tal No lo voy a poner aún Porque aparte Nos costaría Poder administrativo extra Y mejor de momento En ese aspecto Paciencia Ahora queremos subir La tecnología Rebeldes internate No creo que gane con estos Pero vamos a intentarlo Con dos huevos Confirmamos Voy a traer este ejército Ahora me sorprendería mucho Si ganan de repente Bueno Podría haberlos aguantado Porque hicieran tiempo Nah Está bien Está bien Podría aceptar alguna pintura Congoleño Nada sin más ¿No? Vale Y esta tecnología Es en el 23 En dos años Está muy bien Vale Se acaban estas Están muy cerquita Piedras preciosas Aquí De puta madre Vale Ni que se Ah ¿Qué es esto? Jadramud Vale 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 Si conseguimos tener Todo esto colonizado Y que el único extranjero Sea Jadramud Que es musulmán Pues de puta madre Vale Se nos ha revelado aquí un poco Pero no podemos Colonizar ninguna Pero voy a asegurarme De que nos están pidiendo Esto para el logro Hostia Yo diría que sí Que lo que es nueva guinea Y tal Nos lo están pidiendo Puta de Ision Hombre Pues prestigio Voy a pillar Antes que estabilidad Bueno Realmente tampoco Nos hacía falta Pero si algo de Algún color no extra Y tal Nos hubiera venido bien Y eso Esto es preocupante Ya que hay alguien verde Muy clarito Y no estimó Occidental Digo oriental A ver Si se tiene que ver Una guerra contra Portugal Aliado con Castilla Quiero pensar Que le podríamos ganar Quiero pensar Que le podríamos ganar Aunque esté Aliado con Castilla ¿Sabéis? Pero es que eso es algo Que nos podía pasar Tío Yo que sé Vale Vamos a meternos En Zambuanga Voy a meter Estos 5.000 hombres Tengo los casos Berry ¿No? Realmente podríamos Atacar ya Tampoco debería ser Súper exigente Esta guerra ¿Cuánto ganamos? Le estamos dando Muchísima pasta Voy a subir a este Y aquí voy a poner A este Y vamos a subir También al nivel 5 Vale Me gusta Un heredero 3-5-2 Me parece bueno Vale Voy a traer Este ejército Ahora Y vamos a invadir Vamos a invadir Y no sé si traerme Algún ejército Más Invadimos Tondo Bueno Ahora veremos Ahora veremos Qué alianzas Se montan por aquí Porque igual Acabamos en Garra con Brunei También Que parece un poco Rollo la verdad Si vamos a la Garra con Brunei Me saco aquí Unos mercenarios Y que se los fallan Efectivamente Brunei Sulu y Tondo Y aquí No este no es Ahí no tengo Casus Belli Contra este Y aquí no le he hecho A Cebu A Cebu Tondo y Manila Vale Tondo lo puedo poner De cobre Y Manila Vendría Brunei Y Boutouane Viene Brunei Por evitar la guerra Con Brunei De momento Bueno Podemos conquistar Todas las Filipinas En esta guerra Este tiene asedio Voy a colocarlo Vale Si nos anexionamos Todo esto En esta guerra Está de puta madre Obviamente F Por la tecnología Administrativa Si alguien Si alguien No se lo esperaba Y a Brunei Le podemos meter Guerra aparte Y yo que sé A quien meter aquí Hay bastantes Spices Que hay que conquistar A ver En la guerra Contra Cote Contra estos Cuando acabe la tregua Que aún queda Joder Si tenemos mucho diplomático Podemos sacar Mercantilismo Como Cerdos Vale Menade Perfecto Voy a traerlo Aquí Este ejército Y Voy a retirar A este colono Le vamos a mandar Aquí a Tarlok KC Bu Ya vamos a por Tondo Y a por Manila De Kir También Manila realmente Le podríamos dejar vivir Porque es musulmán Pero mejor en nuestras manos Que en las de otras Es que imaginaos Yo que sé Que llega a Portugal Lo conquiste Y lo convierte al catolicismo Pues no apetece No apetece nada También estamos Yendo muy a saco Con la colonización Y con todo en general Vale Vamos a Manila Y este a Tondo Tondo capital Los hombres están enfadados Ah Esta misión No la vamos a hacer Que coño El nodo del comercio Malaca Bueno Podría acabar haciéndose Pero Yo que sé Tampoco queda tanto Tienen corsarios Se está convirtiendo aquí Es que es grande Es que El nodo este Tío De Molucas Se está convirtiendo En entero Tío Es una locura Y el de Y el de Malaca También De Criben la Fesuní Vale Aquí podríamos bloquear Vale Sí Cerramos un poco Los asedios Vale A ver ¿Quién es el El líder este Bu ¿No? El líder este Bu A Butuan Le podemos meter esto Mira No es tan caro 61 Tío Ni tan mal Uh Pillo esto Venga Oh Y luego se venía Un grupo de ideas Vale Por cierto Entonces Esto lo tengo que Meter aquí Ay Butuan Se podría subir De nivel No, no Tú quédate aquí Tú quédate aquí Vale Creo que ese Era el cobeligerante Tondo Por desgracia No lo es Pero igual Le podemos meter Fulanex No lo sé Ahora lo veremos Son barcos De De comercio ¿No? Al fin y al cabo Manira Yo creo Manira 100% Lo podemos seleccionar Eso está guay Se me volvió el jefe De espionaje Qué putada Tenía un comerciante Barato Creo este Bueno Como si nos importase El dinero Tengo mucha pasta Tío Ahora después de esta guerra Vamos a Vamos a hacer ¿Cómo se llama? Después de esta guerra Vamos a hacer Las maracas Maravillas ¿Vale? Uy me paso a meditar No puedo pillar la tex ¿No? Y aunque pudiera Sería muy caro Es baratillo Ingleses por ahí Veo también Si es que hay que apurar Yo creo Yo creo que estamos Haciendo bien en apurar Estos van a liberar la capital Supongo que no le dará tiempo Espero Ya que al norte Tío Tío no sé quién es el que está Al sur Va a ser Portugal Y vamos a tener que hacer Una guerra con Portugal De hecho De hecho Sí De hecho Sí Tiene toda la pinta Que es Portugal Lo bueno que son Son guerras Que no suelen ser Muy exigentes Pero bueno Así se pone spicy El final ¿No? De la campaña Eso puede ser guapo Vea Tondoc A ver que le podemos pedir Fulanex De putísimo Madre tío Vamos de sobreextensión Vale Vamos bien Vale Pues esto está Más o menos unificado Este es musulmán Voy a esperar A bajar el hastío Vale Pues creo que se vendrá La guerra contra Portugal Y probablemente Lo de Hadramund Lo conquistemos también Mejor que lo tengamos nosotros Que lo tenga otro pago Venga un mes más Y de momento Estados Pues no vamos a hacer Unas carqueñas 119 Su puta madre Su puta madre No lo voy a hacer 119 Madre de Dios Ey Nacionalistas de Maldiva Esto es mío Esto es de Cote Po vale Po vale Po vale Po fuck Y estos Pangostan Estado tributario Aquí lupa En qué momento En qué momento Se me han hecho Estos tíos Tributarios Creo que da igual Que lo sean O sea no me importa Pero What Revuelta en Colacau Vale Estos no ganarán No creo ¿No? Vamos haciendo Estos cores Vale Y tengo que meter Aquí todo A la compañía Comercial Obviamente Y esto habrá Que subirlo De nivel También Pues como todo ¿No? Tío puto Portugal Ah como me lo lía Pero bueno A estas alturas Ya tiene que tener Un alcance comercial Rollo Que no podemos Hacer mucho al respecto Mercaderes libres ¿Qué coño hago Con él? Lo meto En Japón En el Japón No metemos Que haga algo Total Podríamos conquistar Japón también En esta campaña Ya que nos ponemos Ahí Hadramut Bueno 50 de 103 Todas las provincias En la región Molucas Y Región Indonesia A ver si Si al menos Conseguimos Lo de Molucas Tío El problema Es que Lo haciendo esto Provincia 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 Que estará Como fijado Una fecha En la que terminará Pero No hay forma Como de Acelerarlo Al menos Por mi parte No hay 100% Que está Portugal No puede ser Otra persona Bueno Persona Me explico País Whatever ¿Puedo hacer Tropas Aquí Hombre Tanto Como poder Hacer Pues ¿Esta está Terminada? No Pues voy a Colocar este Ejército De momento Ahí Carísimo Eh tío Expandir Mira que son Provincias Pequeñas Mira que son Provincias Pequeñas En fin Nos dejamos por aquí Chicos Por este capítulo Nos vemos en el próximo Chao Chao